Es que lo tiene que pintar el superpiso, para salir tan diferente, despertar mucho del peco, y además no levantan tiempos. Se prueba a todas, no deja ni una, no como un tonto, y no la luna, ¿dónde está la clave? Pues el motivo, no haces asunto, diga a mí, cuando te lo guarda, cuando te lo tienes conmigo. Que te da el petiso, cuando las provocas, que te da el petiso, cuando las mujeres se vuelven locas. Que te da el petiso, cuando las provocas, que te da el petiso, cuando las mujeres se vuelven locas. Que te da el petiso, cuando las mujeres se vuelven locas. ¡Vamos, Camina! ¡Vamos, Camina! ¡Vamos, Camina!